Continuando con el video anterior acerca de este libro maravilloso que le estamos recomendando para que ustedes puedan comprarlo, adquirirlo, este yo lo compré en la librería Antártica, también está la Feria Chilena del Libro, donde ustedes pueden encontrar este material. Ahora, esto fue hace muchos años atrás, pero si ustedes son unos buenos investigadores, van a poder encontrar este material del rabí Aarón Schlesinger. ¿En qué consiste este libro? En que nos muestra una configuración de los nombres bíblicos. En el video anterior estábamos mostrando o haciendo referencia de este libro maravilloso como herramienta espiritual, como terapia cabalística incluso. Hay personas que no tienen idea que cuando le ponen el nombre a una persona, la energía de ese nombre se impregna en la persona. Yo en este momento no voy a juzgar el nombre que te pusieron tus padres, porque a veces suena bonito, suena elegante, hay nombres que suenan muy elegantes, pero que tienen significado terriblemente contrario a la perspectiva o a la cualidad que la persona viene con ese nombre. A veces ocurre que el sistema divino inspira a los padres a poner ciertos nombres sin saber el significado profundo de ese nombre. Y a veces ocurre que sí, le ayuntaron, como decimos acá en Chile. Eso significa que a veces la persona necesitaba tener ese nombre. En la Biblia nos muestra, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que el Señor Jesucristo, Yeshua Hamashiah, el gran rabí de todos los rabíes, maestro de maestros, muchas veces a algunos de sus discípulos les cambió el nombre y lo hizo a propósito. Tú te llamas tanto, pero ahora te vas a llamar de esta manera. ¿Qué pasa cuando cambia el nombre? Cambia una configuración celestial, cambia una configuración astral, porque las letras hebreas de los nombres contienen una energía que activan, son como compuertas o palancas, como tú quieras definirlo, y esa energía es capturada y es recibida para ser impregnada en el alma. Es un tema de repente muy complejo, pero cuando uno lo estudia apasionadamente, se da cuenta que cada palabra tiene una energía que yo puedo incluso hasta maldecir o puedo bendecir. Hay personas que lamentablemente se sienten malditas, se sienten como que todo les va mal porque tienen un nombre que es característico de esa cualidad. Y a lo mejor la persona no venía con esa cualidad, pero sus padres le pusieron esa cualidad y a veces, desgraciadamente, necesitan tener un cambio de nombre. Por último, dice la mística, si tú tienes un registro, tú tienes la opción de que quieran llamarte o como tú quieras llamarte. Así que entérate más de estos videos de Instagram y de nuestro canal de YouTube.